Buenas, buenas mis amores, ¿se acuerdan que el otro día les enseñé a hacer un riquísimo pionono casero? Hoy me puse a hacer una torta helada. Al pionono que preparamos le puse un poco de dulce de leche disuelto en leche y armé un rollo. Corté en círculos y para darle una terminación súper cremosa, monté una crema chantilly que tenía en el mueble en polvo, le sumé dos cucharadas de dulce de leche y armé un relleno espectacular. Disponemos en un molde, una bolsa camiseta, fil, los rollitos de pionono con dulce de leche, el relleno cremoso que está espectacular, copitos de merengue roto y volvemos a cubrir con una tapa más de pionono. Llegamos al frío y dejamos que se congele esta maravilla. Ahora sí llega el momento de agregar esos toques especiales, podés cubrir con chocolate derretido, agregar maní triturado, rollitos de pionono, todo lo que te guste está en esta torta helada. No se olviden de guardar y compartir, es una bombita de sabor. ¡Buen provecho!